En el momento en que no hay un agujero, se han enviado a la esquina de las aguidades de la ciudad. ¡Eh? ¡Ey, es el fútbol! ¡Ey, es el fútbol! ¡Se ha quedado! ¡Dale, guay! ¡Dale, guay! ¡No me cuesta! ¡No me cuesta! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!